mañana, Abraham está creyendo que esa tierra estéril hoy, será la tierra que fluye, leche y miel, mañana Dios no está buscando un sábelo todo, Dios está buscando alguien que le crea alguien que accione según lo que oye, alguien que se mueva según lo que cree ¿sabe por qué hay gente en silla de ruedas? porque alguien está creyendo por ello ¿sabe por qué usted está aquí? porque por la fe dijo, voy a ese día, al lunes de fuego porque algo puede suceder sigo paro, dile alguien, sigue creyendo hay tanto que hablar, pero lo básico de Abraham, o el fundamento principal es que Abraham le creyó a Dios y se hizo justo el apóstol Pablo dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia a pesar de tener su cuerpo casi muerto, él creyó que lo que iba a recibir no provenía de su fuerza, sino de su fe tercero, cuarto, ya me voy diga conmigo, lo llevó fuera es evidente que Dios tiene que sacar a Abraham de la tienda para darle una visión porque el ambiente donde él está no le permitía ver el cielo que Dios le quería revelar y hoy muchos de ustedes están aquí desde la una de la mañana tarde algunos vinieron de otros países otros hicieron fila pero están aquí y no se han dado cuenta que Dios fue que puso el querer como el hacer porque Dios dijo ya no voy a dejar a esta mujer en este ambiente la voy a sacar de la tienda antes que entre el 2022 la voy a sacar de la tienda porque sus ojos tienen que ver lo glorioso que será mañana alguien tiene que amar a Dios dile te van a sacar fuera y yo vengo de parte de Dios a decirte que viene un tiempo poderoso para tu vida si le puedes creer a Dios no, pero me da esta vergüenza en la forma que usted recibe la palabra que van a decir la gente de Centroamérica yo quiero saber si hay alguien que cree eso que está sintiendo de orar dos horas más ahora acostumbrado es sacándote para afuera eso que está sintiendo del 321 día de ayuno es sacándote para afuera eso que está sintiendo de vigilar es Dios sacándote para afuera porque los días de ser capturado por la visión de Dios han llegado a tu vida yo siento que hay gente hoy que lo van a sacar mira es que no tengo tiempo sienta hasta un minuto sienta hasta un minuto ¿saben cuáles son las gente que pueden capturar la profundidad de Dios? los que van con chismas para allá los que van un poco más lejos dicen que cuando Moisés se fue más para allá entonces se le apareció la gloria de Dios hay alguien que pueda alabar a Dios Jesús reunió a los discípulos para orar Miguel y después que nos reunió le digo espérenme aquí yo me voy más para allá la gente que se va un poco más lejos son los que trascienden animales sobrenaturales ¿saben por qué tú estás aquí? porque te están jalando para afuera te van a cortar la distracción te van a cortar vende el desenfoque y te van a llevar a donde puedes ver cédate un minuto mira Dios le dice a Moisés sube al monte que yo quiero hablar contigo y Moisés se va con Josué y Dios le dice espérame ahí a la mitad de la montaña seis días y Moisés esperó seis días sin hacer nada porque a veces la mejor forma de Dios quebrarte es sentándote sin hacer por eso es que algunos de ustedes pastores el día que durmieron más Dios lo usó de una forma que no se lo creen porque ese día entendieron que lo que iba a pasar ya no iba a ser por su fuerza sino por el brazo de Dios sigo paro sigo paro sigo paro y lo sentó tú estabas mira lo más desesperante para la carne se llama la soledad y no hacer nada la gente te puede aguantar cuarenta días trabajando y no lo preocupa a la carne pero siéntala cinco horas diario sin hacer nada llévala llévala a un lugar donde no entre señal ni siquiera satelital llévala a donde los textos no llegan para que tú veas que te va a rabiar y te va a decir sácame de aquí porque ahí es donde ella comienza a morir cuando no puede hacer nada alguien tiene que alabar a Dios sigo paro sigo paro sigo paro sigo paro y Dios entró a Moisés seis días y al séptimo le digo sube para que veas gloria ahora ahora que deshabilité tus sentidos activaré tus otros sentidos espirituales sigo paro y cuando Moisés va a acercarse a la gloria todo está oscuro dice Moisés y todo estaba oscuro porque Dios estaba en las tinieblas en la oscuridad y lo más grande es que Dios no le dijo toma un bastón para que tú puedas caminar y no trompiese yo le digo camina aunque trompiese pero Señor yo no veo pero me escucha camina subiendo una montaña y pegándose con la piedra en el pie y te podías ver a trompezado pero Dios le dijo solo cuando camina con los ojos deshabilitados naturales es donde puede entrar en la gloria hay alguien listo para eso hoy Él es el Dios que dice si tú me puedes esperar siete días yo puedo estar contigo cuarenta días yo no sé si usted va a seguir siendo normal o usted va a trascender ya hay gente aquí no puede ser dominicano que está harto de ser el mismo déjeme acelerar lento dile a alguien prepárate te van a debaratar para luego construirte te van a quitar para luego darte te van a arrestar para luego sumarte alguien tiene que alabar a Dios solo cuando Saulo se le fue en los ojos comenzó a tener visiones sigo paro dile a alguien Dios te está jalando para afuera por eso sientes que tienes que orar más por eso sientes que tienes que escudriñar la Biblia por eso de pronto hay un deseo de encerrarte a sola por eso sientes que los cultos de tus iglesias necesitan algo gracias por ser tu cuando cuando Dios le habla Abraham él le dice yo haré esto contigo yo te daré un hijo te daré una descendencia y te daré herencia y morirá en paz y será unido a tus padres le habló de paz le habló de herencia le habló de descendencia le habló de protección le dijo soy tu escudo y Abraham dice óyeme en qué conoceré o sea confírmame que lo que tú me estás diciendo es así y Dios le dice ¿sabe qué? traen una becerra de tres años y una cabra de tres años y Dios comienza a pedirle animales y dice y sacrificamelo y ponlo sobre ese altar ¿qué es un sacrificio? según Levítico es un olor grato a Dios ¿por qué Dios le pide a Abraham un sacrificio? es evidente que el sacrificio hecho por Abraham era la forma de sellar la palabra recibida de Dios era como entrar en un acuerdo entre Dios y el cielo entre el cielo y la tierra entre Dios y el hombre sigo paro yo quiero que sepan que nada en esta vida ni siquiera en lo secular se va a materializar si no hay un sacrificio por el medio doctores todos tuvieron que sacrificarse el primer sacrificio lo hizo Dios cuando cubrió de pieles a Adán y a Eva el segundo sacrificio lo hizo Abel cuando llevó aquella oveja sigo paro sigo paro sigo paro otro que hizo un sacrificio fue Noé cuando después que salió del arca tomó todas las aves y animales limpios y sacrificó a Dios el sacrificio materializa profecía un día estaba sentado en el Iseo y voy a terminar cuando termine y él estaba sentado y vienen reyes de Israel y entre ellos viene Josafá ellos van a pelear con un ejército muy bravo y muy malo y Josafá dice no hay algún profeta que podamos consultar a ver que dice Dios eso es importante siempre buscar la voz de Dios antes de tomar acción eso es clave para tener una vida de victoria de expansión y de crecimiento la fe que no viene de la voz de Dios es emoción y le llegan estos reyes y el Iseo comienza a mirar y le dice uno de los reyes ¿sabe qué? por respeto al rostro de Josafá yo me voy a quedar para escuchar a ustedes pero si fuera por ustedes yo no le profetizara pero aún así el Iseo dice tráiganme un tallador y cuando el tallador comenzó a tocar vino la palabra de Dios sobre el Iseo y este hombre comenzó a profetizar y digo así dice Jehová hagan cisterna hagan hagan huecos en la tierra porque yo traeré agua sin viento y sin lluvia habrá agua y yo venceré a nuestros enemigos esto es una locura que haya agua sin viento y sin lluvia pero ¿sabe qué sucedió? que cuando se levantaron al otro día lo primero que hicieron ellos después de hacer los huecos fue levantar un sacrificio ¿saben qué estaban haciendo? estaban celebrando hoy lo que iban a recibir mañana estaban creyendo hoy lo que le iba a venir a su vida mañana el sacrificio que ellos hicieron era celebrando la palabra de Dios antes de verla cumplir alguien alguien tiene que alabar a Dios dile a alguien prepárate porque tendrá que hacer cisterna y hueco porque Dios sin viento y sin lluvia va a traer agua a tu casa y a tu familia alguien tiene que alabar a Dios dile a alguien prepárate porque cosas fuera de la lógica van a comenzar a sucederte sin viento y sin lluvia dígalo conmigo sin viento y sin lluvia sataná odia los sacrificios cuando sataná ve que te sacrificas para Dios el tiembla porque el sabe que algo va a morir y solo hay unción donde la carne puede ser suspendida o deshabilitada o morir momentáneamente sataná no se preocupa porque tú digas vas a buscar a Dios él se preocupa cuando tú comienzas a buscar a Dios cuando por encima de tus debilidades dice yo voy a estar en el altar cuando por encima de tu escasez yo voy a estar en el altar sigo paro toda esta historia es muy hermosa todo estaba bueno Dios estaba prometiendo algo pero de pronto cuando el sacrificio estaba listo y ya voy terminando dice que descendieron aves de rapiña diga conmigo aves de rapiñas que querían comerse la carne del sacrificio y Abraham se levanta y comienza a espantar las aves porque él sabe que no puede venir fuego si no hay sacrificio que quemar y él sabe que si esas aves se comen la carne Dios no va a sellar lo que dijo que va a hacer esa es la función de esas aves y si las llevamos al ámbito espiritual es la función de las aves espirituales que cuando descienden descienden para que tú y Dios no entren ningún acuerdo ellas se van a levantar para ser un obstáculo del pacto de Dios contigo ellas van a querer comerse la carne que provocan el fuego del cielo cuando Dios habla contigo y te dice ofréceme un sacrificio ¿sabe lo que está haciendo? te está dando la mano tú y Dios están dando la mano y están quedando de acuerdo que tú vas a hacer lo que él te dice y él va a hacer lo que él ha dicho alguien tiene que clamar a Dios pero la Biblia dice hermanos que Abraham se levantó con ese palo y comenzó a espantar la aves y a ahuyentarla y una cuanta le dio por las alas el punto que él defendió el sacrificio no dejó que su altar se quedara a pasillo si lo paro ahora lo que más me sorprende a mí me atrae la atención es que Dios tiene ángeles poderosos son incontables los ángeles de Dios nuestros ángeles son tan poderosos que un solo ángel se paró entre el cielo y la tierra es tan grande que puso un pie en el agua y puso un pie en la tierra el que vio David era tan alto que la nube lo tapaba el que salió mató 180 mil 183 mil guerreros de los filisteos en una sola noche más que la bomba de Hiroshima los ángeles son poderosísimos los ángeles son temibles poderosos hay ángeles que no son amables que lo que son es guerrero alguien tiene que alabar a Dios y Dios tiene mis yares en ángeles Jesús dijo yo puedo orar a mi padre y mandarme legiones de ángeles pero lo que me atrae la atención aquí David es que Dios no ayuda a Abraham a espantar las aves Dios está en el trono mirando y diciendo a ver que va a ser este ya yo le di la palabra ahora las aves quieren quitarme lo que yo le quiero dar a ver que va a ser Dios no envió los ángeles porque hay cosas que Dios no hará por ti alguien alguien tiene que alabar a Dios hay cosas que Dios no la va a hacer por ti hay cosas que te tocan a ti hacer Pablo dice mira hay la gente le dicen a Dios mátame la carne someteme Dios la carne él no lo va a hacer Pablo dice yo la golpeo es tu responsabilidad mantener la carne en sujeción no de Dios usted está esperando que tú espante las aves y Dios está esperando que tú te levante y espante las aves en el nombre de Jesús de Nazaret es de la noche en que debe de levantarte en fe y espantar el desánimo espantar todo pensamiento negativo que te dice que tú no puedes tienes que ir a la palabra de Dios y estimular tu mente en esa escritura y llenar tu espíritu de la voz de Dios y levantarte a decir diablo aunque está volando cerca de mí yo voy a ver lo que Dios ha dicho yo me levantaré y espantaré todos los pensamientos sigo paro sigo paro a su nombre y a alguien es tiempo de tomar un palo y que a ella palo a toda ave de rapilla comenzar a contradecir lo que el diablo dice comenzar a vivir de acuerdo a la palabra del Dios del cielo dile a alguien prepárate porque tú y Dios hoy se van a dar las manos las aves quieren impedir que tú y Dios se conecten las aves quieren impedir que tú y Dios se mantengan en acuerdo las aves quieren impedir que tú crezcas pero Dios te trajo el húmedo en el fuego para que espante las aves y que te levanten fe ya descendieron unos ángeles que yo estaba esperando palabra para las glores de Dios hay aves que van a coger fuego esta noche hay aves de rapilla que van a coger candela yo vine a espantar ave Dios me habló y me dijo ora para que las aves que vuelan sobre Santiago esa sabe de rapiña esa sabe de envidia esa sabe de división esa sabe de competencia no esa sabe del diablo la vamos a espantar decimado entero alguien tiene caravana a Dios porque Dios dice si en parte las aves yo mando el fuego si en parte las aves yo necesito que alguien crea si usted vino para estar sentado así bombónica levántese levántese a ver a ver si no cuenta la ciega la pega pero si usted quiere fuego alguien tiene que llamar a Dios yo vine a hablar de abrahames que tienen voz de Dios que se han sacrificado pero le están diciendo le están dejando la sabe que haga lo que ella quiera Panamá tiene que levante ese palo estamos unidos aprovechar que me le quiera 感謝 el malo Oh gloria mire siéntese cinco minutos nos fui pa 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 Veo ángeles como gacela corriendo rápido Ándale de Shaba Dios me dijo, vas a espantar aves Vas a espantar a esos demonios Vas a espantar a esos loas Anemo, avita, divoso Dios lo va a espantar Alguien tiene que alabar a Dios Diga a alguien, van a ser espantados Tu visión que está detenida por aves Se van a espantar Espanta la sabe y la visión va a correr Espanta la sabe, la iglesia va a crecer Espanta la sabe Y Dios va a cumplir ¿Quieres hacer una oración? ¿Quieres hacer una oración? Shaba 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 Obed y bajar ¿Tú sabías que el primer hombre que vio fuego del cielo fue Abraham? Literal, textualmente, puede ser que a ver, pero textualmente, bíblicamente El primero fue Abraham Nunca Dios había descendido fuego del cielo Dios nunca se había manifestado en fuego El primer hombre que ve un fuego bajar del cielo y moverse Es Abraham Abraham es el primero que cree De todos los hombres Que Dios puede levantar a los muertos Gracias por su entusiasmo Porque creía que Dios podía levantar a Isaac Abraham fue pionero en muchas cosas Y el Señor hablaba y me decía Este 2022 Levantaré pioneros Gente que va a creer por cosas que nadie ha creído Gente que va a correr por cosas que nadie corrió Gente que va a confesar lo que nadie confesó Escuché este oro Cuando Abraham espantó las aves Una gran oscuridad lo cubrió Pero después de la oscuridad Cayó fuego Y si se veía una antorcha encendida Que caminaba En medio de los animales Alaba a los que vive Alaba a los que vive Hoy se dice que él es fuego consumidor Que el sinali se quemaba cuando Jehová descendió Alguien tiene que alabar a Dios Prepárate porque quien se va a pasear en tu casa No va a ser llevallá Quien se va a pasear en tu casa Va a ser el príncipe de paz Quien va a caminar entre los nubes Dios ¡Gloria! Era más o más Diga conmigo Después de la oscuridad Había oscuridad Pero la oscuridad no impidió que el fuego bajara No hay diablo que detenga el fuego que va a caer sobre ti esta noche No hay oscuridad que impida la bendición para tus hijos Ay hombre, gracias por su entusiasmo Que se bruja, se mueven siete brujas Y te den una vuelta en la casa Y no lo ven Cada semana acaba Hay alguien que cree que por encima del diablo Está el poder de Dios Toca a alguien y dile prepárate Porque lo que Dios te va a dar No hay quien lo detenga Dile lo que viene para ti No hay quien lo pare Es como un tren sin freno No hay quien para la gloria que seas próxima No hay quien para el fuego que viene Le detenga la mazana, la mazana No importa la envidia No importa la punta Lo que el diablo le quiera hacer Acabas Que le pongan bomba a la plataforma Lo que Dios va a ser No lo va a detener Viaje, prepárese 2022 Indetenible Indetenible lo que Dios dijo Indetenible en el fuego que va a caer A la suela, calla 2022 Será indetenible Será indetenible Los que están abajo Los que están abajo Serán puestos arriba Y los que están arriba Su orgullo lo va a poner abajo Para que griten Indetenible No hay oscuridad Dios, saca Padre, 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 padre Alabe la gloria de Dios Padre, 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 padre Padre, padre, padre Veo ese ángel Ese ángel color azul Pechante que se mueve ahí Se mueve con destino de luz Se mueve, se mueve Y ahora vos se cantará Lo único Por lo cual Dios Me envió aquí Por lo único Que me levanté a las dos de la mañana Para venir aquí hoy Por lo único Que yo vine A esta ciudad Para decirle Que si espanta Tú sabes El fuego baja Que si espanta Tú sabes El muchacho Va a nacer 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 Corre Que te quiero Corre Cierra No vamos Cierra 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 A la navega Que te eres De Chema Aleluya Si tú puedes celebrar El gorrón De esa misosa ¿Por qué no celebra La otra ofensiva Que Dios te da? ¡Gloria! Si los ángelos Brincan cuando ganan ¿Por qué no brinca Tú no yo? ¡Gloria! ¡A la navega! ¡Gloria! ¡Y a la navega! ¡Gloria! Espantala Espantalo Para que se cumpla Ahora se encabe Los espantapájaro Hay algunos de ustedes Que se van a volver locos en 2022 Algunos se van a comprar su pedacito de palo Porque todo lo espiritual Tiene que ser reflejado por lo físico El Hiceo echó sal A unas aguas y se sanaron Moisés le tiró una mata Y se endulzaron ¿Por qué le critican si derramo a 60 y tiene sal? ¿Cuál era la diablura del diablo esa? Si Moisés lo hizo con él ¡Santo! 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 ¿Por qué le influencian por la de las muertas? ¿Por qué le influencian la palabra? ¡La palabra! ¡La palabra! ¡La palabra! hoy Dios me ha autorizado no solo me dio poder me ha autorizado a espantar Dios me dijo espantanos me espantan a Isha espantan a Isha de Alicante en la cimentera en el avión yo me digo espantan a varón del cementerio espantan espantan es influencia diamólica negativa espantan lo rama alguien grite lo voy a espantan lo voy a espantan Dios me ha autorizado lo que hacen de los hombros nos vayan fuera ¡Santo! ¡Santo! Los medios Satanás lo ha sabido usar Muy bien Y ha levantado profesionales Todo tipo Para hacer ridículas las manifestaciones de Dios Si alguien hace así ¿Qué tú quieres que haga? Aunque tú no sientas fuego Yo quiero que tú quieres que haga Suéltame que quiero ser libre Suéltame que tú no me pagas la red Déjame gozar Oh Gloria Si es en Colombia no hay nada Aquí sí La palabra vaina Donde pone la Le pone la macheta, la espada ¿Vaina qué se llama? En Colombia lo pasó y sin qué vaina es Así, así, frescamente, sin nada Voy porque yo no puedo creerlo con el mundo ¿Qué vaina es? Déjame hablar en lengua No voy a repetir porque ahorita ponen ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Gloria ¿Qué vaina es? lo que pasa es que hay cosas que uno ve en secreto y que uno hace que uno ni la dice en público porque está loco el tipo hay cosas que simbolizan la realidad espiritual en el mundo físico y que Dios te pone a hacerla saca más un día yo estaba durmiendo mi esposa me es testigo 3 de la mañana Dios me despierta y me dice levántate, vamos a ministrar yo le dije señor pero no tengo invitación a ningún lado y no la trae de la mañana vístete toma la camioneta la troca y da vuelta en la ciudad 3 de la mañana da vuelta y el señor voy a dar el chin de gasolina que tengo yo me digo da vuelta cuando yo me quería levantarse y que mi esposa se diera cuenta eso es imposible cuando yo me vi un dios y yo digo ¿para dónde va? la más profunda ¿no es miedo? tienen una opción la mujer impresionante yo le expliqué a mi noven paz yo me vestí y se le da la camioneta da vuelta y como ya ando vuelta y yo señor aquí estoy dando vuelta como un loco a las 3 de la mañana y ahora qué y me digo bien ahora te voy a decir lo que vamos a hacer vete al malecón ya ellos terminaron ahí hay brujos vete y contrarrega todos sus poderes diabólicos orando y quebrando sus maldiciones llegué y me puso gracias gracias que los lenguadalgas no me vieron ojalá 3 de la mañana y se encase unir el pastor en el malecón ojalá 3 de la mañana y yo digo perfecto pero Dios me llevó a interceder en ese lugar cuando terminé me dijo ahora vamos sigue por esta calle me dijo párate en este cruce y me dijo mira ahí que hay había un altar una brujería que acababan de hacer y me dijo debarátala yo le di falta hermano la debaranté y mientras la debarantaba comenzó a sonar como sonido de moneda y yo vi que había muchos cheles los brujos son tan miserables que siempre trabajan con cheles porque trabajan con tonas no con cheles y ahí cayó el chelereo ese pero entre los cheles había un peso y había un par de cosas y señor necesito gasolina y me dijo cógelo usa eso no tiene el poder el poder lo tengo yo yo estoy mirando en misión yo veo mi corazón yo creo que hay mujeres que van a coitar palos de mañana para y a veces tú la vas a encontrar así hermana ¿qué pasó? espantando una ave del diablo que no quiere que no se 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 se